Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Rusia abre otro foco de tensión militar con una advertencia a Japón. Nos veremos obligados a tomar medidas. Mientras trata de evitar el fracaso en Ucrania, se rearma con drones iraníes y busca aumentar su arsenal nuclear. El Kremlin dice estar preocupado porque el gobierno nipón subió sus gastos en defensa. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El gobierno ruso ha indicado este lunes que el diálogo de un tratado de paz con Japón es imposible por el curso antirruso de las autoridades niponas. El viceministro de Exteriores de Rusia ha afirmado que es absolutamente obvio que es imposible discutir la firma de un documento de este tipo con un estado que adopta posiciones abiertamente hostiles, según declaraciones a la agencia TASS. Rudenko ha agregado que el gobierno japonés dirige advertencias directas contra Moscú, mientras que no encuentra señales de que Tokio se esté alejando del curso antirruso o cualquier intento de rectificar la situación. Con el inicio de una operación militar especial en Ucrania, como desde Rusia se denomina el conflicto en suelo ucraniano, la administración se unió activamente a la campaña rusofóbica dirigida por Occidente, ha explicado el funcionario. Asimismo, ha considerado que Kishida llevó a cabo un desmantelamiento completo de los resultados de la cooperación mutuamente beneficiosa acumulados durante muchos años. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Muy difundido por parte del Kremlin, pero sí se tuvieron algunos datos y algunos lineamientos de lo que se llevó a cabo en esta reunión, porque en declaraciones televisadas Putin no hizo ninguna referencia directa a la guerra, pero afirmó que las amenazas a la seguridad y la estabilidad de la región euroasiática iban en aumento. Y lo que dijo textualmente fue lo siguiente. Desgraciadamente los desafíos y amenazas en esta zona, especialmente desde el exterior, no hacen más que aumentar cada año. Y también tenemos que reconocer, por desgracia, que también surgen desacuerdos entre los estados miembros de la Comowelt. Esto fue lo que dijo Vladimir Putin en estas declaraciones, que fueron las únicas que trascendieron luego de la cumbre. La invasión de Ucrania puso a prueba la autoridad de Rusia entre otros estados exsoviéticos y en los últimos meses han surgido enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán, miembros de la SEI, de la Comunidad de los Estados Independientes, en un conflicto al que Rusia ha enviado fuerzas de mantenimiento de la paz, mientras que Kirguistán y Tashikistán estuvieron también en una disputa fronteriza. Putin, que lo estamos viendo en pantalla en estos momentos, afirmó que estos desacuerdos deben resolverse mediante la ayuda entre camaradas y la acción mediadora. Y también, bueno, finalmente lo que trascendió es que estuvo junto a estos líderes de los antiguos estados soviéticos con motivo de esta cumbre. Y obviamente seguiremos muy de cerca cuáles son los próximos pasos a seguir luego de esta reunión. Vladimir Putin y Alexander Lukashenko han mantenido este martes conversaciones en San Petersburgo durante la cumbre informal de dos días de líderes de la Comunidad de Estados Independientes, formada por nueve de las quince exrepúblicas soviéticas. El presidente bielorruso es el único que apoya sin fisuras la invasión rusa de Ucrania. Este año los dirigentes de Tayikistán y Armenia han criticado con dureza a Putin. El primero por su falta de apoyo en su conflicto fronterizo con Kirguistán. El segundo por la pasividad de las tropas rusas en Nagorno-Karabaj. Tenemos comunicación en este momento con José Enrique Ayala, general retirado del Ejército de Tierra y asesor de la Fundación Alternativas. Muy buenos días. Buenos días. La Asamblea Parlamentaria de la OTAN ha dado por cumplidos todos los objetivos que se marcaron en esa cumbre que se celebró en junio en Madrid y en especial en lo relativo a la unidad en torno a Ucrania. ¿Cree usted que este apoyo a Ucrania se va a prolongar mucho en el tiempo que será perpetuo hasta que termine la invasión? Bueno, sí. Se hace énfasis en la unidad precisamente porque existen grietas en esa unidad. Dentro de la OTAN está el caso de Turquía que está actuando un poquito por libre y es casi, diríamos, una de las mejores puertas de escape a las sanciones que está sufriendo Rusia. Está el tema de Hungría que parece que se opone a que pueda haber nuevas sanciones a Rusia. Y entonces, en general, la OTAN ha reaccionado bien, con una unidad aceptable, pero existen ciertas grietas y puede que en el futuro existan más porque, evidentemente, las repercusiones económicas que esta crisis, que esta guerra está teniendo sobre los países occidentales, pues causan cierto deterioro en las familias de nuestros países también y eso tiene también repercusiones políticas. Entonces, es posible, ¿verdad?, que exista un cierto cansancio en los próximos meses respecto a este apoyo. Stoltenberg acaba de decir hace unos minutos que no debemos tampoco fiarnos ni depender de otras potencias, como lo hemos hecho de Rusia, y en este caso se refería a China. ¿En qué punto estamos en este asunto? Bueno, sin duda la dependencia energética que tenía Europa y sobre todo algunos países y particularmente Alemania, que es el motor económico de Europa del gas ruso, que era un gas barato, pues se ha demostrado muy peligrosa y muy inconveniente. Bien, veremos ahora cómo nos recuperamos de esa dependencia, porque todavía no está completamente superada y va a depender un poco de la dureza del invierno, el hecho de que se pueda pasar en toda Europa sin el gas ruso. Y en lo que respecta a China, pues evidentemente hay unas relaciones comerciales importantes de Europa, no hay una dependencia, como había del gas ruso, y esa advertencia se refiere simplemente a que no tengamos unas relaciones tan estrechas con China, como las estuvimos en el pasado con Rusia, y que eso en el futuro nos pueda producir algún inconveniente de tipo estratégico. Una cosa similar a lo que está pasando ahora. La ayuda de la OTAN es fundamental para Zelensky. Vamos a escuchar sus palabras a las dos de la tarde en la clausura de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza, pero sobre el terreno Kiev sigue en plena, digamos, reconquista. ¿Cómo es esto posible? ¿Estamos más cerca de la paz o es un espejismo? Claro, desde el punto de vista de Ucrania se trata de recuperar todo el territorio, incluida Crimea. Pero esto no es nada fácil. Aunque es evidente que las cosas le están yendo bien a Ucrania sobre el terreno, el presidente de la Junta de Generalitat Mayor de Estados Unidos, el general Milley, ha dicho que no era posible que Ucrania recuperase a corto o medio plazo todo el territorio que ha estado ocupado por Rusia. Y, por tanto, pues hay una diferencia entre la percepción que tiene Ucrania, que es recuperar todo su territorio, insisto, incluyendo Crimea, y la percepción que puedan tener a lo mejor los países occidentales, que estarían más quizá ya por una solución negociada, o por un final de la guerra, o al menos por un alto fuego, para evitar las consecuencias indeseadas que está teniendo, sobre todo para la propia población ucraniana, indirectamente para todos los demás. Zelensky siempre se ha negado. Ahora parece que está abriéndose un poco más esa negociación, pero Rusia está claro que no va a ceder fácilmente. ¿Debemos tener un giro contundente de Moscú o se va a sentar a negociar el fin de la guerra? Vamos a ver, yo creo que Rusia ahora mismo está por la negociación y por el diálogo, sobre todo porque las cosas no le están yendo nada bien en la zona de operaciones. Entonces, antes de que la cosa vaya peor, yo creo que Rusia estaría dispuesta a emprender un diálogo. En Ucrania le están yendo a las cosas mejor y además es su país, es su territorio, quieren recuperarlo y esto es absolutamente comprensible. Eso no quiere decir que no se pueda llegar a una solución, aunque sea provisional, que evite los peligros o los mayores daños de la guerra y que sea más o menos aceptable por todas partes. Zelensky naturalmente defiende los intereses de su país y hace muy bien y es lo que tiene que hacer, pero depende del apoyo occidental y por tanto, si los países occidentales le empujan o le aconsejan negociar, pues lo hará. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.